Hola amigos de Nuestro Moñoños, yo soy Melisa y el día de hoy estoy aquí para platicar con ustedes sobre algunas de las sagas que nos las dejaron a medias, nunca vimos al final y quedaron incompletas para siempre. Esta es la lista que nosotros hicimos para ustedes, así que si tienes alguna que crees que debe ser agregada ponla aquí en los comentarios y nosotros la vamos a leer. Es que vamos a empezar con la primera. La primera en nuestra lista es Kick-Ass, tuvimos una primera entrega en el 2010 y una segunda entrega en el 2013 a la cual le fue bastante bien en taquilla, pero pese a que la recaudación si lo permitía, Universal tenía sus dudas y decidió no hacer una tercera entrega. Además su director ya estaba bastante concentrado en su siguiente proyecto, así que solo la pospuso y la pospuso y la pospuso y quedó en el olvido. ¿Lo extrañan? La segunda en nuestra lista es Machete. ¿Se acuerdan de esa peli que nos trajo muy a su estilo Robert Rodriguez en el 2010? Tuvo una secuela bastante desastrosa porque Machete número 2 terminó en problemas legales con la distribuidora. Problemas que solo mataron las ganas de Rodríguez de hacer una tercera entrega que incluso ya tenía un nombre y era Machete Kill Again in the Space, así que nunca veremos más a Machete pelear en el espacio. Y otra que nada más no pudo ver su final fue Las Crónicas de Narnia. Y es que tal vez no lo sabes, pero el universo creado por C.S. Lewis consta de 7 libros, pero solo vimos 3 pelis. Disney fue quien inició con esta saga a la cual en su debut le fue bastante bien, pero su segunda entrega no tuvo tanto recibimiento en taquilla, así que Disney le dio el paso a Fox para que trajera una tercera película, tras la cual no volvimos a saber nada ni de León, ni de la bruja, ni del ropero. Otra que se quedó a medias fue Divergente, porque ¿se acuerdan de esa época en la que las adaptaciones de libros a películas eran un exitazo? Pues Divergente llegó justo cuando se estaba acabando esta era. Esta película tuvo un muy buen recibimiento en el 2014, y para su secuela en el 2015 se anunció que el tercer y último libro de la saga se iba a dividir en dos, lo cual es bastante común en este tipo de adaptaciones. Pero la recepción de la número 2 en taquilla fue bastante mala, así es que Zoom Entertainment decidió que no iban a ser dos películas, que iba a ser solo una, y iba a ser en formato televisivo, lo que logró el desconecto de muchos actores y de la mismísima Shailene Goodly, que era quien protagonizaba esta película. La número 3 pasó sin pena ni gloria, y la verdad, no es como que esperábamos mucho. Y ahora, Tron. La primera vez que conocimos la historia de Tron fue en 1982, y pasaron 28 años para que pudiéramos ver una secuela, la cual no fue muy bien recibida en taquilla, así es que año tras año, su tercera entrega ha sido pospuesta, pero hey, si seguimos con la tradición, tal vez la veamos en el 2038. Y ok, no es que todas las sagas caigan en completas, las que extrañamos mucho, porque por ejemplo, The House. Cuando Stephenie Meyer se volvió un exitazo, fue con Crepúsculo, o sea, que sí se terminó, pero su siguiente historia dejó mucho que desear. La Westpac era una historia sobre una mujer que se enamora de un parásito alienígena. No pasamos de la primera entrega, lo bueno, a pesar de que teníamos a Sarah Rose Roland como protagonista. No la extrañamos. Y ahora, cuando el código de Da Vinci nos tenía a todos intrigados y siendo detectives, llegó Nicolas Cage con La Búsqueda. Estas pelis tuvieron dos entregas, pero la verdad es que nos dejaron con la duda de qué había en la página 47 del diario secreto. Porque la tercera entrega nunca llegó, ya que el director decidió desvincularse del proyecto. La última en nuestra lista es La Brújula Dorada. Y es cuando la historia de Philip Fulman anunció que iba a ser adaptada al cine, se trató una polémica con la iglesia, quien decía que esta historia tenía una fuerte crítica hacia la religión. Lo que ocasionó que la producción decidiera eliminar los últimos capítulos, que son los que incluyen una fuerte crítica al cristianismo. Pero esto no fue muy bien visto por los fans, que decidieron no apoyar la versión cinematográfica. Lo cual hizo que a pesar de que le fue muy bien en las entregas de premios, fue un fracaso en taquilla. Y esta fue nuestra lista de las sagas incompletas, que nunca llegamos a ver sus finales y que tal vez deseamos nunca haberlo hecho. Si tienes alguna que tú crees que debimos haber agregado en esta lista, déjanoslo saber en los comentarios y ahí lo vamos a estar leyendo. Yo soy Melissa y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.